Este tema de Marielena Ríos, a propósito de Oaxaca, solamente que en este caso pues me refiero a lo que está pasando, a lo que pasó en Guajuapan. Miren, esta mujer, Marielena Ríos, una gran intérprete del saxofón, fue atacada brutalmente, porque no tengo otra expresión, quemada con ácido. Le arrojaron ácido, iba camino a su casa con su mamá y le arrojaron ácido en la cara y en su cuerpo. Después de mucha insistencia y de mucha presión de la comunidad artística en México y fuera de México, finalmente este fin de semana se dignaron en el gobierno de Oaxaca en apoyar al traslado aéreo de esta muchacha a la Ciudad de México, al centro de especialidades para que sea atendida aquí, porque pues necesita injertos por todos lados, está quemada, está a punto de perder el ojo. La hermana de Marielena Ríos se ha convertido en la vocera de este caso penoso y brutal. Está el sospechoso del ataque, el sospechoso del ataque en contra de Marielena, y lo subrayo, el sospechoso del ataque dicho por la familia de Marielena es Juan Vera Carrizal, ex diputado del PRI que es buscado en el país señalado como el autor intelectual de este brutal ataque en contra de esta mujer. La razón es que Juan Vera Carrizal habría intentado sostener una relación sentimental que no consintió esta mujer y por tanto la mandó a agredir. Este fin de semana desde Austria hubo una expresión, ya les digo, desde la comunidad artística en México y fuera de México se ha tenido que expresar y ya les dio un poquito de vergüenza ya al gobierno de Alejandro Murat para trasladar a esta mujer. El fiscal en Oaxaca ya dijo que de ninguna manera se va a quedar impune este asunto, si nada más que ya pasó cuánto tiempo, cuánto tiempo pasó del ataque y no hay detenido ni nada, ¿no? O sea, le dieron chance de que se fugara o no, como si no supiéramos cómo funcionan estas cosas, ¿no? En este programa, por lo pronto vamos a estar en este programa y en el portal CID Noticias, estamos muy atentos al seguimiento del estado de salud de Marielena Ríos porque va a requerir mucho más que eso, ¿eh? Mucho más que eso. Gracias.